Música Este año entregaremos la obra de infraestructura vial de mayor impacto estratégico de los últimos años en Barranquilla. Son 5 kilómetros de vía nueva que irán desde el puente Pumarejo hasta la carrera 46. De tal forma que organizará la carga, reducirá los tiempos de desplazamiento y mejorará la movilidad. Música Esta obra incrementará la productividad y competitividad de nuestras empresas en el sentido de que permite mejorar las vías de acceso a la zona portuaria y reduce los tiempos de desplazamiento de la carga que entra y sale de nuestros puertos. Música Esta es una inversión que se está haciendo por el orden de los 150 mil millones de pesos, donde tendremos una vía en dos calzadas, dos carriles, que tiene una longitud aproximada de 5 kilómetros. En una vía que será totalmente segura, iluminada y que contará pues obviamente con las especificaciones necesarias para el tráfico de vehículos pesados. Música Esta obra que se ha hecho con las más altas calidades, con especificaciones que realmente pueden resistir el embate de los niveles freáticos de la zona, es plena garantía de que el tráfico vehicular pues obviamente va a ser su ingreso y salida de los puertos que están ubicados en la zona del corredor portuario, haciendo más competitivo el manejo de la carga y haciendo unos ahorros significativos. También es una obra que va a mejorar la movilidad en el sentido de que organiza el tráfico de carga pesada y estos camiones ya no podrán transitar por las calles 17, la 30 o vías alternas, sino necesariamente por el corredor de carga. Música Y el corredor portuario también nos llevará a la avenida de los ríos. Cosas importantes y que debemos tener en cuenta es que el acceso a la avenida del río será totalmente gratis. Solamente los vehículos de carga pesada tendrán que pagar el peaje una vez ingresen a las instalaciones del corredor portuario. Música Teniendo en cuenta que también queremos embellecer este sector de la ciudad de Barranquilla, que estará aledaño a la intendencia fluvial, se ha pensado que los peajes también deben tener un diseño agradable a la vista y pues obviamente pensando en que este era el sector del puente del pescado, se realizarán unas esculturas relacionadas con el tema del pescado. Música Esto forma parte de un plan maestro portuario, que no solamente es el corredor, sino todo el tema de la vía circunvalar de la prosperidad, y lo cual pues va a poner a Barranquilla en el sitio de competitividad que merece a nivel internacional. Música 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 Música